En el corazón de la tierra, donde la grandeza y la fortaleza convergen, nace nuestra historia, Schwager, pasado, presente y futuro minero. Somos socios estratégicos de la industria más relevante de Chile, la gran minería del cobre. Prestamos servicios de ingeniería, planificación, mantención y construcción en faenas de alta complejidad. Hace más de una década, enfocamos nuestra visión en la gran minería, especialmente en aquellos minerales como el cobre y el litio, claves para la transición energética mundial, donde Chile es y será protagonista. Con presencia en los principales proyectos mineros de nuestro país, abarcando cuatro regiones del norte y sur de Chile y con 14 contratos vigentes, contamos con casi 2.000 colaboradores apasionados por el futuro. Nos hacemos cargo de procesos críticos de grandes faenas, aportando a su eficiencia y productividad gracias a la pasión que nos caracteriza, dando un salto para ser hoy el proveedor estratégico de la gran minería chilena del cobre. Innovamos con valor agregado, como en el procesamiento de desechos en las plantas de biogás y la instalación de sistemas eléctricos de alta calidad. A través de lácteos y energía, desarrollamos más de 6.000 toneladas anuales de productos lácteos deshidratados. Asimismo, con más de 16.000 metros cuadrados de bodegas y 30.000 metros cuadrados de explanada estabilizada en Blisa, desarrollamos servicios de carga de importación y exportación, rentabilizando los activos históricos. Somos Schwager. Experiencia minera.